¿Qué es el presidente de la Generalitat de Cataluña? Si la normativa catalana en materia lingüística es inconstitucional o no, ya lo decidirá el Tribunal Constitucional y no el TSJ de Cataluña. Bien, esto se enmarca y se refiere a las resoluciones que ha emitido la semana pasada el TSJ de Cataluña, ordenando impartir el 25% de materias en lengua española de manera definitiva y en las que considera inconstitucional, o dice Pérez Aragones, que considera inconstitucional la normativa lingüística catalana. Bueno, como primera consideración, no es que el TSJ de Cataluña considere inconstitucional la norma, sino que lo que viene a decir y a aplicar son resoluciones jurisprudencia del TSJ en las que viene a considerar que menos de un 25% de la enseñanza ordinaria en catalán supone prácticamente anular la lengua española de los propios sistemas de enseñanza autonómicos y que en consecuencia cuanto menos debe estarse a ese porcentaje. Pero no en modo alguno determina o dice que la norma catalana sea inconstitucional, sino que a la hora de adoptar resoluciones judiciales como fueron medidas cautelares, por ejemplo, después de haber elevado una cuestión de inconstitucionalidad, estima que para aplicar esas medidas cautelares hay que estar al menos a un 25% del tiempo de enseñanza en lengua española. Bien, al margen de estas consideraciones, ya de por sí bastante graves, el hecho de que Aragonés pida públicamente, como se refleja en este artículo, y cito textualmente, que los magistrados del TSJ de Cataluña, como digo, cito textualmente, hagan de jueces y que apliquen las leyes, porque dice en Cataluña hemos aprobado una ley en materia de lenguas que se tiene que aplicar, nos pone de manifiesto el deficiente establecimiento del control jurisdiccional en nuestro ordenamiento jurídico, que además no es casual, sino que es premeditado en orden a configurar el TSJ como un tribunal político, como último filtro de voluntades políticas por encima de la jurisdicción. En efecto, el TSJ no es un tribunal ordinario, se sitúa fuera de la jurisdicción. La jurisdicción ordinaria se acaba en el TSJ. Por tanto, lo que dice Pérez Aragonés no es sino el reflejo del sentir y de la asunción general de esa función del TSJ, máxime cuando ahora los partidarios de la persona que sí habla de la justicia ordinaria, pues es sabedora y conocedora del dominio actual que su facción política tiene sobre el propio Tribunal Constitucional. En efecto, ¿qué clase de ordenamiento jurídico deja en manos de un tribunal político el control de lo constitucional como norma suprema? Si es una norma suprema, son los jueces ordinarios los que deben aplicar ese control de constitucionalidad. Desde el tribunal más modesto, jerárquicamente como sería un juzgado de paz, hasta el tribunal supremo deben tener esa capacidad de controlar la constitucionalidad. Ello en base a un fundamental principio que es el principio de unidad de jurisdicción. El principio de unidad de jurisdicción no hace tanto referencia a que no puedan existir mini tribunales supremos como se pretenden asimismo por los separatistas catalanes en cada una de las comunidades autónomas que agoten la jurisdicción, sino que hace referencia a que la misma fuerza ejecutiva, el mismo imperium estatal, reside en la resolución de, como digo, un humilde juzgado de paz de cualquier pueblo, como en el propio Tribunal Supremo. De tal manera que una vez firme la sentencia de cualquiera de estos órganos jurisdiccionales, es igualmente ejecutiva, debe aplicarse la misma fuerza del Estado para llegar al cumplimiento de una u otra resolución independientemente del órgano del que emane. En consecuencia, lo que Pere Aragonés nos está diciendo es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no puede aplicar la norma suprema como es la Constitución, o supuestamente debiera de serlo, sino que debe encomendarse a ese tribunal extrajuridicional controlado por partidos políticos, en este caso los de su cuerda. ¿Cuál es la solución? Pues la solución ya la hemos dicho varias veces en este espacio, pero no nos cansaremos, o no me cansaré particularmente de repetirla. Y no es otra que dotar a la jurisdicción ordinaria, a la justicia ordinaria, de la facultad para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas. Los tribunales constitucionales, esa creación que empieza a idearse en sieles y culmina en que el seno es sino la coartada de la partidocracia para controlar la constitucionalidad de las normas, copando ese tribunal por personas que no tienen ni que ser jueces para servir, como decía antes, de filtro de las voluntades de los partidos políticos. La constitucionalidad de las normas debe ser, como cualquier ley, aunque fuera la ley suprema, aplicable por los tribunales ordinarios de justicia, decantándose la constitucionalidad de sentencias, de normas o de actos administrativos a través de un sistema devolutivo de recursos. ¿Qué significa devolutivo? Porque sube en la jerarquía de la organización judicial su decisión. Es decir, por ejemplo, si es un tribunal de primera instancia quien decide que una norma es inconstitucional, ser objeto de recurso de apelación ante la audiencia provincial, que es el tribunal jerárquicamente inmediatamente superior, y en caso incluso de que se presentara un recurso sobre esas resoluciones en segunda instancia, ascendiera como límite máximo o como culmen al propio culmen o límite máximo de la jurisdicción ordinaria, que es el tribunal supremo. Es el tribunal supremo en el que una sala especial de lo constitucional decidiría con carácter firme la constitucionalidad o no de esa norma, de esa sentencia o de ese acto administrativo. De esa manera, el control de la constitucionalidad queda al margen de quienes elaboran la norma del poder legislativo y de esa manera desaparecería ese tribunal político, ese pseudo tribunal que es el tribunal constitucional. Hasta que esto sea así, lo que tenemos es en realidad un tribunal constitucionario que lo que hace es definir los límites, los marcos, la frontera de lo constitucional o no, y creando incluso leyes, un órgano pseudo jurisdiccional, como es el propio tribunal así llamado constitucional. Se trataría en consecuencia de un tribunal constitucionario, de llamarle tribunal, que ya es bastante generoso, pero nunca de un tribunal constitucional. La constitucionalidad o no de las normas, de los actos administrativos y de las sentencias tiene que ser declarada por la jurisdicción ordinaria, culminando, insisto, en una sala especial de lo constitucional del tribunal supremo. ¡Gracias!